Igual. Aquí dice que señalan esposa de Ramfis Trujillo vive en condiciones extremas en Madrid. Vivo de la caridad en un piso al lado del Bernabé. Algo así, yo creo que esa palabra es francesa. A veces ni puedo comer, dijo Lila Trujillo, quien era la esposa de Ramfis Trujillo, quien el próximo 28, precisamente de este mes, cumplirá 50 años de haber muerto. Lila Trujillo vive en condiciones extremas cerca del Estadio de Santiago Bernabé, en Madrid, España. Entonces, yo tengo la pregunta acerca de esto. ¿Y aquí hay un candidato? Raufi. Ajá. Pero Raufi era hijo de Angelita. De Angelita. ¿Cómo? Raufi es hijo de Angelita. Sí. Ella viene siendo una tía. Pero si es un candidato, se supone que tiene recursos, ¿cómo es que un pariente tuyo está allí? Bueno, yo lo que creo... Pero es una tía política, tampoco él va a cargar con el cruce. Me encuentro raro. Es una manera de ver, es una manera de ver que no es que tenga que cargar con la vida de los demás, en este caso, sino que si usted maneja buenos recursos económicos y hay un familiar suyo, o hasta primo, o usted puede, qué sé yo, salvarle, ayúdele. Pero a mí... ¿Qué edad tendría esta señora? Mira, en esa imagen se ve que ella vive muy del mundo. Mírala, qué bonita se observa ahí. Exacto. Bueno, sí, lo bueno sería conocer la historia. A lo mejor que es una señora muy mayor. La historia completa. Las dos caras de la moneda sería lo correcto. Mira, tengo entendido, estoy buscando aquí en el Steam Diario un artículo, porque yo sé que está documentado eso. Se me hace extraño eso, de que la esposa de Ramfis no tenga dinero, porque Ramfis, después que salió corriendo de este país... Sí, que eran conocidos, por ejemplo... Sí, Ramfis, el hijo de Trujillo. El hijo de Trujillo. El hijo, no el candidato que... O el posible candidato que tenemos ahora en el país. Entonces, cuando Ramfis, cuando muere Trujillo, que ya el Trujillo, ya está dejando el poder casi... Una situación económica muy buena. Él tuvo un acuerdo con Estados Unidos, creo que fue, y por eso estoy buscando ese dato histórico, que le permitió a una gran parte de recursos millonarios, mucho dinero, o sea, mucho dinero, él se lo pudiera llevar, o sea, ellos pudieran tenerlo, para que así dejaran a República Dominicana y ellos cogieran sus rumbos. Se me hace raro que una gente que, con tantos millones, que se llevaron robados, porque eso fue robado, porque eso era parte del pueblo, a mí no me importa que usted sea fanático de Ramfis y Nieto, que es otro que yo, que quiere tapar eso con un dedo, pero todo el mundo sabe que Angelita Trujillo y que Ramfis y Trujillo, los dos hijos del tirano, se llevaron muchos cuartos de aquí, mucho dinero, mucho dinero se llevaron del pueblo y se lo gastaron para Europa o para Estados Unidos, y esa fortuna, y esa fortuna, usted no sabe que esa fortuna está cuestionada, y es como es posible que hoy uno se entere que casualmente la esposa de Ramfis, hijo de Trujillo, no tiene ningún presupuesto, está como raro. No, pero ciertamente hay que ver cómo esa señora ha vivido su vida, el transcurrir de sus años, cómo la ha pasado, cómo ha sido su vida, qué se ha desarrollado, si trabajó alguna vez, si no trabajó, si dónde están sus hijos, por qué no la mantienen, y así sucesivamente. Y ni llegar sobre la otra cara de la moneda, para dar una buena información al público. Así es. Y no solo, óyeme. Porque también, ¿qué es lo que ella pretende con estas declaraciones ahora? ¿Que el país se haga cargo de ella? No, ¿cómo se va a hacer cargo en la República Dominicana? Entonces, yo realmente no entiendo sus declaraciones, porque ¿qué es lo que ella quiere que se haga con ella? ¿La calidad? ¿La calidad? ¿Para el otro Ramfis, a ver si le ayuda? No sé. Tal vez eso, tal vez. Bueno, tal vez que quiere que le dé algo, no sé. Pero me encuentro eso raro. Hay que leer más de eso. Pero es bueno que ustedes busquen en un artículo en Listing Diario, donde explica todo lo que sucedió luego de la muerte de Trujillo. Dan la explicación de qué hacía Ramfis, qué hizo Ramfis con su tío. Luego de que ya Estados Unidos estuvo de acuerdo junto con ellos, para que ellos pudieran salir ya del régimen, y ahí termina la dictadura trujillista. El tío San. Pero recuerden que esa gente no se fueron con la mano vacía. Esa gente no se fueron con la mano vacía. Todo el mundo sabe que Angelita y que Ramfis sacaron mucho dinero de aquí. Sacaron mucho dinero de aquí. Míralo aquí, aquí dice. Míralo que lo tengo aquí, ¿sabías? Listing diario dice. Los trujillos abandonan al país. Los seis meses transcurrió entre junio y noviembre de 61. Fueron turbulentos y traumáticos. Mientras, por un lado, el gobierno trujillista aplicaba una política de terror y violencia en plena luz del día. Por el otro, la naciente oposición política comenzaba a perder el miedo frente al organismo, perdón, al organismo, los militares. Las protestas se duplicaban cada vez más masivas. Fueron múltiples los territorios exigidos de la salida del país de Trujillo. La renuncia de Balaguer, porque el gobierno de que Balaguer era cómplice, que consideran para la democracia aquí. Y de los principales colaboradores del antiguo régimen. De 18 a 19 de noviembre de este año, constituyen en el punto final para la remanente del trujillismo. En la base aérea de Santiago, el general Pedro Ramón, el chavarría, se pronunció contra Trujillo. Y lo mismo hicieron un general Andrés Rodríguez, de la capital. Aquí, ok, pero antes de viajar al extranjero, Ramón y Trujillo en persona se trasladó a la finca propiedad de una familia llamada Hacienda María, en las proximidades de Jaina. Y allí, junto a alguno de sus más cercanos colaboradores, asesinó a seis héroes de la conjura del 30 de mayo, cuando lo había secuestrado. Que guardaban prisión por lo que habían mandado a su padre Trujillo. Cuando él, luego del asesinato, dice aquí, luego del asesinato, fue que se marchó fuera del país. Pero todo el mundo sabe que Ramón no se fue pobre. El karma existe, señores. El karma es efectivo. A veces tarda, a veces llega más rápido. Pero el karma sí existe. No sabemos cómo fue el proceder de esta señora en el tiempo de la tiranía. Pero el karma existe. Quizás a lo mejor ella está pagando algunas de las maldades que hizo su esposo en aquel tiempo. Bueno, es difícil. Bueno, vámonos con una pausa y cuando retornemos, hoy viene Yosauri. Poderamiento, con Yosauri. Nuestra Coash. Coash, Yosauri. Coash, como dicen esto. Vamos a la pausa y continuamos con el programa de Los Osobrosos. Transfórmate. Transfórmate.